Mami, sé que está suelto y yo suelto, vamos pa' la cama con el perreo lento, vamos a bellaquear Yo rozando tu ternura y ves como termina de hacer la cama de nuda Mami, sé que está suelto y yo suelto, vamos pa' la cama con el perreo lento, vamos a bellaquear Yo rozando tu ternura y ves como termina de hacer la cama de nuda Mami, si te suelto, yo me suelto y siento, bueno tú te pegaste a mi cuerpo y empieza el movimiento Del perreo lento, yo envuelto, tú envuelta, con la lenta, tú te suelta, tú me tientas, yo te tiento y terminemos haciendo el sexo Mami, sé que está suelto y yo suelto, vamos pa' la cama con el perreo lento, vamos a bellaquear Yo rozando tu ternura y ves como termina de hacer la cama de nuda Mami, sé que está suelto y yo suelto, vamos pa' la cama con el perreo lento, vamos a bellaquear Yo rozando tu ternura y ves como termina de hacer la cama de nuda Ven nena, quiero hacerte el amor a fuego, quiero un stripper personal, va a ser a lo primero Yo lo que quiero es conquistarte en todas las áreas, por el que ya que mi saliente ya está asesinada Y que ese ritmo del perreo, ponme la piel de la haricita y te empiezo Ven nena, toma la hora y siéntela, deja que corra por tu cuerpo y riégala Hasta que llegue a tu boca, es lo que provoca si este hombre a ti te toca Ven nena, que ahora me toca a mirarte candela, te desesperas y me dices Póngela nuevamente en la cama, y de eso se trata si este hombre te maltrada Mami, sé que estás suelto y yo suelto, vamos pa' la cama con el perreo lento Vamos a bellaquear, yo rozando tu ternura y ves como termina de hacer la cama de nuda Mami, sé que estás suelto y yo suelto, vamos pa' la cama con el perreo lento Vamos a bellaquear, yo rozando tu ternura y ves como termina de hacer la cama de nuda Mami, vamos pa' la cama Mami, vamos pa' la cama Desnuda